Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Gale! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos, tú puedes chica, lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! Muy buenas a todos, soy el lindo Gatito y estoy aquí muy feliz de estar aquí con todos vosotros en una nueva actualización de Salva a la Chica. Como veis, la chica va a tener una cita con un desconocido, pero ese no es chica, ese es un ladrón, no es de no. ¡Ese no! ¡Era el otro! ¡Ese! ¡Ese es tu chico, esa es tu cita! ¡Wow, chica! ¡Has llegado ya la hora! ¡A ver si te buscas un buen novio! ¡Siéntate, chica, siéntate! ¡Tú primero! ¡Que eres la dama! ¡Claro! ¡Así se hace! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué quiere ese chico! ¡Chica, háblale de ti! ¡Conquístale! ¡Oh! ¡Qué quiere! ¡Qué quiere! ¡Pero bueno! ¡Tienes que pedir la cena, chica! ¡Pide la cena! ¡Es marcataliano! ¡No, eso no! ¡No le digas eso, chica! ¡Oh! ¡Qué ventura de cena! ¡Bien! ¿Y qué es eso? ¡Es una sopa! ¡Cójala! ¡No, no sé ser tenedor, chica! ¡No sé ser tenedor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Wow! ¡Te está diciendo cosas muy bonitas, chica! ¡Pero díde que estás triste! ¡Díde que estás triste! ¡Bien! ¡Bien, chica! ¡Le ha gustado! ¡Le ha gustado! ¡Le ha gustado! ¡Y ahora viene con la carta! ¡Tenemos que pedir, chica! ¡Pide unos espaguetis! ¡Que son muy románticos! ¡Los espaguetis! ¡Para una cena romántica! ¡Viene genial! ¡Wow! ¡Qué buenos están! ¡Qué buenos están los espaguetis! ¡Aaah! ¡Es un ladrón! ¡Otra vez! ¡No me está persiguiendo! ¡Dios mío! ¡Escapa de él! ¡Escapa, chica! ¡Escapa! ¡Déjale el monedero y escapa! ¡Que no te coja que es un pervertido! ¡Escapa, chica! ¡Tira el plátano! ¡Muy bien! ¡Así se hace, chica! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, chica! ¡Viene detrás de mí! ¡Tira la palanca! ¡Que se caiga! ¡Así se hace! ¡Así se hace genial! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí está el chucho! ¡No! ¡No, no, no! ¡El malvado chucho! ¡Me va a comer! ¡Te va a comer, chica! ¡Dale algo! ¡Dale algo! ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Está meando! ¡Se ha despistado! ¡Escapa, escapa, chica! ¡Ese chucho es asqueroso! ¡Se ha meado en el poste! ¡Cuidado! ¡Te ha sentado! ¡Ya había chicle! ¡Pero qué es eso, chica! ¡Cámbiate la ropa! ¡Tienes que cámbiate entera! ¡Oh! ¡Ese malvado de adoro está ahí! ¡Pégale! ¡Pégale con el mazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Así se hace, chica! ¡No! ¡Está ahí otra vez! ¡Me está persiguiendo a todas partes! ¡Pues le voy a dar con el megáfono! ¡Dale al megáfono, chica! ¡Oh! ¡Le ha roto los tímpanos! ¡Está escapando de mí! ¡No! ¡Me tiene cogida! ¡Es bueno, chica! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo, chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡Chica! ¡Tienes la oportunidad de llamar a la policía! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Lo he capturado! ¡Lo he capturado! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Chica! ¡Aunque vayas en patinete! ¡Vine detrás! ¡Madre mía! ¡Esto siempre viene detrás! ¡No me dejas! ¡Tira del sujetador! ¡Tira del sujetador! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No! ¡Y ahora qué hago! ¡Y ahora qué hago! ¡Vuela! ¡Vuela, chica! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡No! ¡Viene con un tanque! ¡Quítalo! ¡Quítalo, chica! ¡Quítalo! ¡Quítalo de la pantalla! ¡Así se hace, chica! ¡Lo has quitado tanque! ¡Madre mía! ¡Y ahí está la policía! ¡Se lo ha llevado! ¡Se lo ha llevado la policía! ¡Hamos ganado! ¡Ponte el casco! ¡Ponte el casco, chica! ¡Que caen ojenos! ¡Oh! ¡Qué hago! ¡La llave o la bomba! ¡La llave o la bomba! ¡Vuelve a escoger la llave! ¡No! ¡No era la llave! ¡No era la llave! ¡No era la llave! ¡Era la bomba! ¡Explota la puerta! ¡Explota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eplotado! ¡Eplotado, chica! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ponte las botas! ¡Ponte las botas! ¡Chica! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡El tiempo! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ay, ay, ay! ¡El agua! ¡Ponte el tapón! ¡Ponte el tapón! ¡Ponte el tapón! ¡Ponte el tapón, chica! ¡Para dejar de salir agua! ¡No! 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 ¡Tiene acceso otra vez con el chucho! ¡Pero bueno! ¡Si me quiere comer! ¡Ponte el tío! ¡Que le da mucho miedo! ¡Ponte lo! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Tenía mucho miedo! ¿Qué serán esos ojos? ¡Hay unos ojos ahí! ¿Qué hay eso? ¡Es un globo! ¡Es un globo, chica! ¡Pínchalo! ¡Píntalo! ¡Ah! ¡Ponte las pesas! ¡Las pesas, chicas! ¡Que están muy fuertes! ¡Wow! ¡Colpea! ¡Vamos! ¡Estoy fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tápalo! ¡Tápala fuerte, chica! ¡Tápala! ¡Tápala! ¡Colpea! ¡Colpea el coche! ¡Colpeale con la bola! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo, chica! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡Un ratón! ¡Salta! ¡Salta, chica! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, estoy en el puro norte! ¡Qué asco! ¡Tengo mucho frío! ¡Ven como en una guindilla! ¡Un topo! ¡Un topo! ¡Colpeale! ¡Colpeale con tu mazo! ¡No! ¡Otro agujero! ¡Hay que tapar ese agujero! ¡Tápalo! ¡Tápalo! ¡Tápalo con agua! ¡Se hace hielo! ¡Evidentemente con el frío se hace hielo! ¡Vamos, chica! ¡Que ya estamos! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡Un muñeco gigante! ¡Dale el sol! ¡Dale el sol! ¡Que se derrite! ¡Perfecto, chica! ¡No! ¡Un malvado oso! ¡Me va a comer! ¡Hazte la puerta! ¡Hazte la puerta, chica! ¡Ay, que ojalá que pase! ¡No! ¡Me está oriendo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ya ha pasado el oso! ¡Ya ha pasado el oso! ¡Llama! ¡Llama por teléfono! ¡Que te manden una burguesa, chica! ¡Oh! ¡Que buena está! ¡No! ¡Tengo mucho frío! ¡Necesito un iglú! ¡Pero se me ha machado! ¡No! ¡No era esta! ¡Tengo que cavar! ¡Coge la pala, chica! ¡Coge la pala! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡He montado un iglú! ¡Ya puedo descansar! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Has caído! ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡Para que no te manques! ¡No te manques, chica! ¡Perfecto! ¡Ahora cámbiate! ¡No! ¡Es un husky siberiano! ¡Tirale con un hueso! ¡Tirale con un hueso! ¡Que no salva, chica! ¡Estamos salvados! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo he conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!